En la sala de sesiones del edificio consistorial se llevó a cabo la ceremonia del cierre del programa Parentalidad, iniciativa que fue ejecutada por el municipio de Osorno a través del programa Senda Previene. De acuerdo a lo señalado por la directora regional de Senda, Previene, el objetivo de esta iniciativa fue contribuir a la prevención del consumo de alcohol, drogas en niños y jóvenes, pero también aumentar involucramiento de los adultos en la crianza de sus hijos e hijas. Nosotros como Senda, con el municipio, traemos un trabajo de bastantes años mediante los convenios que tenemos suscritos, pero en particular en esta ocasión lo que nos llama es la certificación de los usuarios y usuarios del programa Parentalidad, que es un programa que firmamos este año en virtud de poder potenciar factores protectores que promuevan y disminuyan, por supuesto, todos los riesgos que significan el consumo de drogas y alcohol. Y en ese sentido es que nosotros estamos trabajando fuertemente, hemos generado una serie de sesiones y talleres abordando los diferentes ámbitos para desarrollar mayormente las habilidades de la parentalidad como el principal factor protector que en el fondo dice relación con el trabajo en familia en materia de prevención. En el programa participaron 40 padres y cuidadores pertenecientes a programas municipales como Habitabilidad, Jefas de Hogar, Colegios Green Park, William Booth y del Centro de Salud Familiar de Ovejería. El proyecto tuvo una duración de tres meses con una dinámica de trabajo que contempló diversos talleres informativos. Por lo tanto, hoy día se certificó a 40 personas que son beneficiarios directos y por supuesto con ello conlleva un beneficio para todas las familias que son de diferentes sectores de la comuna de Osorno y estamos muy contentos porque además ellos hoy día nos acompañaron con su testimonio hablando de la satisfacción y de la importancia que ha significado estas sesiones en el trabajo que ellos realizan día a día desde el ámbito de la parentalidad. Simplemente recordar que para nosotros es fundamental este eje de trabajo dentro de los pilares del elegir sin droga está trabajar en la familia y en ese sentido sabemos que en la medida que tenemos padres, madres y adultos involucrados en esta labor tenemos mayores probabilidades de que nuestros niños, niñas y adolescentes caigan en las dificultades que significa el consumo de drogas y alcohol. Mientras tanto, el alcalde de la comuna de Osorno señaló que los padres son los principales responsables de la crianza de sus hijos porque nuestros niños y jóvenes adquieren sus valores de vida en el seno del hogar. Sin embargo, en ocasiones se debe apoyarlos con todas las acciones que tiene el Estado y el municipio puede proporcionar. Sí, bueno, un programa muy bonito, muy atingente a los momentos que estamos viviendo, yo creo que tiene que ver con esto de cómo hacemos que los jóvenes se sientan un poco más protegidos por sus padres, que tengan el acompañamiento, que tengan esa visión que se transmite de padre a hijo y los hábitos, las costumbres y que tienden fundamentalmente a buscar la formación de buenas personas, personas que sean capaces, ¿cierto?, de enfrentar la vida con dignidad y hacer las cosas correctamente en el futuro. Yo creo que es un programa que es muy, 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 muy bueno. Ojalá lo sí podamos seguir repitiendo porque ya tengamos los recursos y la gente suficiente para que aumentemos el cupo, ¿cierto?, de gente trabajando y podamos así ir construyendo una sociedad más justa. La ceremonia finalizó con la entrega de diplomas para las 40 familias de diversos sectores de la ciudad que participaron de este programa de parentalidad que se prolongó por 90 días con la participación de profesionales de senda, tales como psicólogos, asistentes sociales y médicos.